El mundo se ve diferente, todo es a base de mágica, unos vienen y otros van, como personas decentes. Pero vamos a empezar a reunir toda la gente, los que son indiferentes, los que silenciosamente caminan sin saber a dónde van. Sin saber a dónde van, la gente va caminando, sin saber a dónde van, salen locos de contextos, sin saber a dónde van, buscando las visitas, sin saber a dónde van, rinco aquí, corren para allá. Sin saber a dónde van, la gente va caminando, sin saber a dónde van, a ver a ver qué se sentirán, sin saber a dónde van. Sin saber a dónde van, la gente va caminando, sin saber a dónde van, y también la guardia, sin saber a dónde van, el mundo entero está pensando, sin saber a dónde van. ¡Gracias!